Para el legislador Fernando Valdés, las autoridades del municipio capitalino también deben hacerse cargo de la seguridad de los ciudadanos. En este medio de semana con el Día del Trabajador y el fin de semana pasado, muchos homicidios, la situación absolutamente desbordada. Nosotros nos parece que esto obviamente es responsabilidad de la provincia, la seguridad en general es materia de ellos, pero los municipios tienen mucho para decir. Ya no hay más el municipio que viene para otro lado, se debe encargar de la seguridad, trabajarla de manera profesional y seria, rigurosa. Es una responsabilidad municipal también, para buscar información delictiva, para procesarla, el análisis criminal, para colaborar con la policía de la provincia, para presionar al gobierno provincial, para que se encargue de la seguridad de los tucumanos. La mayor cantidad de delitos en la provincia, por una cuestión de habitantes y de kilómetros cuadrados, ocurren aquí, en la capital de la provincia, en San Miguel de Tucumán. Hay que hacerse cargo de esto. Si no resultan meramente electorales algunas propuestas, como una policía que cuida la cuestión ambiental, a mí me parece que se quedó corto el intendente actual. De cualquier manera es un cuerpo que vamos a revisar y vamos a ver cómo lo constituyó, qué capacitación tiene, cómo seleccionó a la gente, quiénes son, qué características laborales tienen. Nosotros tenemos una propuesta integral en materia de seguridad y es lo que queremos que se discuta de acá hasta el 9 de junio.